Alondra Estefanía Chávez Macías de 15 años de edad, desapareció el pasado 28 de abril en la colonia Rincón del Sur y desde entonces no se sabe más de ella. Alondra es originaria de esta frontera, su cabello es castaño oscuro, rizado, ondulado y largo hasta la espalda con ojos cafés, mide 1.56 centímetros, pesa 52 kilos, con flexión regular y es de tez morena clara. Al momento de desaparecer vestía mallas blancas con negro de cuadros, blusa verde tipo militar con café claro de manga larga, botines negros y pulseras. Como señas particulares tiene una cicatriz circular en la rodilla derecha, marcas de acné en la cara y cicatrices de viruela en la nariz. Cualquier información para dar con su paradero se puede llamar al teléfono 01800 8386066.